Vamos a dejarnos los encaminados del Perú del Bicentenario. Muy bien. Espero que no termine en Canadá y no me refiero a la Embajada. No va a ser así. No se preocupe. Al final, puede ser que las fuerzas tan poderosas... ¿Usted se va a quedar en el Perú cuando termine su mandato? Por supuesto que sí. ¿Y se le piden una prisión preventiva? Seguramente. Pedirán lo que crean más conveniente. ¿Pero se quedará aquí en el Perú? Por supuesto que sí. O sea, aquí estoy. Esta es mi tierra. Que quiero y amo. Y nunca la voy a dejar. Muy bien. Bueno, presidente, le agradezco mucho. Nos hemos excedido en el tiempo y ojalá en otra ocasión podamos atender otros temas. Pero es importante, es imprescindible que podamos escuchar su versión sobre estas graves acusaciones que hay en su contra. Y le agradecemos estar aquí enfrentándola. Y va a ser siempre así. Nunca me corro, siempre dando la cara y con la frente en alto. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es cuarto.